¿Qué es la neuromodulación sacra? a la patología traumatológica que tenía el paciente y que genera además del dolor periférico un problema de difusión vesical o vesico-ano-efinteriano o de disinergia vesico-efinteriana. No voy a repetir esto porque ya lo hemos hablado esta mañana. Creo que el desafío aquí en esta charla es difundir las características del dolor pélvico, tratar de aclarar la fisiopatología regional, mostrarles las alternativas no convencionales, generar una información a otros especialistas como para que se considere una derivación pronta, estimular la formación de grupos de trabajo transdisciplinarios y entender un poco, hacer entender un poco a las otras disciplinas cuál es el rol de un neuromodulador en este tipo de pacientes. La sintomatología de consulta habitual es un dolor pélvico suprapúdico no focalizado, dolor testicular unio bilateral, sensaciones quemantes del rafe perineal, dolor rombo perineal, el rombo perineal en génito anal, en general son pacientes que no pueden estar sentados en una consulta, tienen puntos gatillos glúteos, en muchas mujeres se manifiesta por vulvodinia disestésicas, hay un síndrome de uretrodinia, de dolor uretral que le genera un síndrome de urgencia frecuencia con 30, 20 o 40 micciones día, imposibilidad de permanecer sentado, y esas disinergias a veces que tienen que ver con esto. La vejiga tiene un mecanismo de acumulación de volumen, tiene una pared que es el detrusor y un esfínter interno que es simpático y un esfínter externo que es somático voluntario. El parasimpático regula el detrusor, el simpático regula el esfínter interno y este esfínter externo, estría duretral o anal, está regulado por el pudendo. Quiere decir que hay 3 sistemas nerviosos que intervienen en el mecanismo de la micción y de la continencia, el parasimpático, el simpático y el somático voluntario. Solamente nosotros podemos mantener volumen y eliminarlo cuando queremos si tenemos sinergismo de los 3 mecanismos. Entonces cuando uno no tiene esa virtud de tener los 3 mecanismos indemnes, pasan estas cosas, vejiga de retención con un esfínter hiperactivo, vejiga de retención con un esfínter hipofuncionante, vejigas hiperactivas con un esfínter hiperactivo o vejigas hiperactivas con un esfínter afuncionante. Esas son las disinergias que nos podemos encontrar. No les voy a dar mucho más que esto porque me van a tirar con los papeles que tienen adelante, pero para que sepan cuál es el concepto. Y el otro concepto muy importante es la distribución plexual. No se olviden que interviene el plexo hipogástrico, que interviene el plexo sacro, que dentro del plexo sacro tenemos al nervio pudendo distribuyéndose por toda la zona, además del esfínter anal y el esfínter lateral externo, por toda la zona perineal. Alguien me preguntaba esta mañana después de la charla, ¿no podemos estimular el pudendo? El pudendo se puede estimular, pero es muy difícil conseguirlo. Y conseguirlo en la copa pélvica es ir a buscarlo al canal de alco. Y el canal de alco hay que buscarlo por vía transperineal. Y para el canal de alco por vía transperineal, que ponemos en radioscopía y adivinar que estamos en el canal de alco. Porque eso está dentro del orificio obturatriz. Y está a una gran profundidad, por lo cual realmente no es el sistema. No es lo que más se usa. En el hombre, en la mujer pasa lo mismo. Hay una distribución clitoriana, hay una distribución vulvar, hay una distribución anal del pudendo, hay un plexo hipogástrico y un plexo sacral que tiene que ver con la función de la vejiga y el simpático con el esfínter interno vesical. Quiere decir que es bastante compleja la vejiga, no es tan simple. No solamente acumula volumen y excreta volumen, sino que tiene una funcionalidad bastante complicada. Cuando uno va a las historias clínicas del consultorio y trata de asociar patología columna caudal con dolor crónico pélvico o dolor perineal, cono, sí, disinergia, vesicofia interiana, yo me encuentro con pacientes que me han derivado por instrumentación de escoliosis dorso lumbar congénita, exploración de tubores de cono de picono, la minectomía descompresiva por estenosis de canal, instrumentación para restablecer la estabilidad del humo sacra, que es lo que vimos esta mañana, discolisis por ozono, disectomía discal por hernia intraarticular, fijación de cuerpo vertebral postraumático, radiofrecuencia facetaria, artrodesis de hernia L4-L5, quiropraxia, esta es una mujer muy joven por disfunción articular que le hicieron una quiropraxia y la instrumentaron en el posaz y quedó con una vejiga hipostésica y no siente la vagina, ni el recto, ni el glúteo, está neuromodulada, bloqueo farmacológico facetario, neurolisis peridural, este es un paciente de Mar del Plata que tengo ahora en tratamiento después de una fractura en un barco, es decir, cuando uno trate de asociar dolor pélvico-perineal con patología relacionada a lo que estamos discutiendo en estas jornadas, encuentra un N de pacientes sin ninguna duda. Ahora, obviamente, bueno, las lesiones o las explicaciones van a ser o la compresión o la irritación o la degeneración o las adherencias o la hipertensión de canal o la agresión térmica o química como disparadores de esta situación y vamos a tener dolor pélvico-perineal crónico con o sin disinergia bésico-anofinterianas. Las terapias analgésicas, ya se habló mucho de esto, no voy a hablar de esto, y entonces después entramos en modalidades de terapias de estimulación y aquí tenemos una lista enorme de posibilidades para estimular el sacro, desde estimulaciones transvaginal-trarrectales, hasta tens, percutánea tibial que les voy a mostrar, neuroestimulación pudenda, espinal sacra que les voy a mostrar, plexual eferente con denervación aferente y estimulación magnética transcranial, de esto vamos a hablar la semana que viene en Abcur, que es el Congreso de Neurocirugía Aterotáxica. Esto es lo que hablábamos esta mañana, que todos me preguntaban, bueno, esto es utilizar el nervio tibial detrás del maliolo, dos centímetros y un centímetro por debajo del borde posterior, por encima del borde posterior, aproximadamente yo dejo la aguja, un dedo permeable, digamos, exterior, tiene un neutro, este es el activo y este es el generador de pulso. Es muy sencilla la historia, esto es neuroestimulación tibial, los americanos lo llaman electroacupuntura, y la finalidad que tiene esto es producir una estimulación periférica del tibial despolarizando fibras aferentes del nervio, esto hace que se transmita al sistema nervioso central modificando el comportamiento de interneuronas a nivel del cono y la despolarización de las aferencias genera un cambio de respuesta motora a nivel metamérico y por consiguiente distintos comportamientos efinterianos y viscerales. Esto tiene una forma de acción muy parecida a la neuroestimulación que hablaba Pablo recién, simplemente que se utilice un nervio periférico para lograr lo que la neuromodulación sacral hace a nivel central. Y entonces la neuromodulación sacral que hace es colocar un electrodo cuatripolar a nivel del foramen sacro 3 con un generador de pulso subcutáneo abdominal. Es decir, le agregamos, en lugar de utilizar un nervio periférico, utilizamos el plexo sacro para generarle un campo eléctrico en torno al electrodo. Hay una cosa muy interesante en neuromodulación sacra como todo lo que es neuromodulación. Una que es reversible, absolutamente. Uno no lesiona ni las aferencias ni las eferencias. Quiere decir que yo tengo pacientes, tengo un nene de pacientes de 3 pacientes sobre 50 que tengo implantados que quisieron sacarse el equipo después de 12, 10 años. Yo voy, le saco el equipo y acá no pasó nada. La sustentabilidad es muy interesante, la ajustabilidad es muy importante porque yo durante el tiempo que dure esa batería lo voy a poder modificar en su polaridad, en su frecuencia, en su anchura de pulso, en su amplitud. El estímulo está permanentemente prendido y solamente se apaga el equipo cuando el paciente va a ir a miccionar o defecar, contrariamente a lo que todos piensan. Posee una batería que puede ser recargable o recambiable y el abordaje es mínimamente invasivo a través del sacro 3. Esta es la prueba de estimulación transitoria. Siempre hacemos una prueba de estimulación transitoria si yo no hice tibial antes. Entonces yo coloco el electrodo a través del foramen sacro 3, hago la prueba de estimulación con un electrodo tetrapolar, con un genero de pulso externo, en un ámbito de radioscopía, debo tener una reducción del 50% de los síntomas y no excedo más de 21 días la estimulación externa. Entonces, ¿qué hago? Genero un espacio eléctrico aquí en torno al plexo sacro con un electrodo cuatripolar cercano a ese plexo. Y tengo un electrodo colocado aquí, un electrodo colocado aquí con un cable de conexión y un generador de pulso que va a mandar un pulso permanente durante 365 días, las 24 horas del día. Y solo lo van a apagar cuando defeca, cuando mixiona. También lo puedo hacer bilateralmente, como mostré esta mañana, con un generador de pulso bipolar que trabaja sobre cada uno de los dados. Entonces, yo le puedo dar una frecuencia a este lado, una frecuencia al otro, una amplitud a este, una amplitud a este, una polaridad a este, una polaridad a otro, generando diferentes campos eléctricos en torno al plexo. Pero también puedo tener, como esto, que es un paciente que compartimos con un neurocirujano donde tenemos un síndrome doloroso radicular más una vez hiperreflexica con disinergia efinteriana. Y entonces, le pusimos un electrodo cuatripolar y le pusimos un electrodo placa a nivel dorsal, como este, como mostró recién Pablo, y colocamos un generador de pulso bicameral con un electrodo placa a nivel dorsal para su síndrome regional de miembros inferiores, cirugía fallida lumbar, y para el dolor pélvico y su vejía neurogénica le puse el electrodo cuatripolar. O sea, combinamos la cirugía de dolor dorsal con la implante del cuatripolar para la disinergia vesico-finteriana. Lo seguimos con un diario de eventos, número de episodios paroxísticos, tiempo de duración del episodio, magnitud de la crisis, intervalos, cantidad de medicación requerida, la necesidad de rotar farmacológicamente al paciente, recurrir a analgésicos endovenosos o intramusculares, el episodio de incontinencia de 24 horas, el peso de paños mojados durante 24 años, esto se llama test de paños, que se puede hacer en un día o en tres días, y el número de paños por día para ver qué nivel de incontinencia tiene el paciente. La industria realmente nos ha acompañado en todo este proceso de imponer estas técnicas dentro de un medio como el nuestro que se resistía habitualmente a usar técnicas de alta complejidad, generando cosas bastante interesantes. Primero, han generado generadores compatibles con resonador, cosa que es muy importante, porque yo le pongo un generador, una batería a un paciente joven, de 30 años, que el tipo después tiene una patología tumoral y se tiene que hacer una resonancia y no se la podía hacer porque el equipo se despolarizaba por el resonador. Los dispositivos son mucho más pequeños, como decía Pablo, la mayor vida útil de las baterías al ser bicameral duran mucho más tiempo, hay pacientes que tengo de 10 años de batería, generadores de corriente constante, estímulos en ráfaga, que ha sido un adelante interés, muy interesante, ahora me mostré en el slide, electrodos con estimulación de raíz ganglio dorsal, esto es una cosa muy nueva que se viene ahora, electrodos octopolares en placa, electrodos circulares donde los 360 grados estimula, no estimula solamente de un lado, sino a lo largo de los 360 grados del electrodo, y generadores de pulso recargar, esto de la corriente constante y de la impedancia es que al trabajar en ráfaga, esta impedancia que se va generando por la fibrosis del electrodo a medida que pasa el tiempo, es sustituida por esta corriente constante que evita que pase esto, que pase que la impedancia haga que la corriente por voltaje constante no llegue como llegaba al principio, esta es una de las ventajas de la corriente constante. Los objetivos entonces es disminuir la percepción del dolor, no susceptibilidad neuropática, modular el comportamiento del diafragma muscular perineal espasmodizado y cambiar el comportamiento bésico-ano-enfinteriano. La realidad es que el diagnóstico en general es tardío por desinformación, que hay escasos centros de atención especializada, que falta cobertura médica, que el sistema de aprobación de prestaciones especiales es muy deficitario y que la información orientativa llega al paciente a través de internet o de redes sociales de otros pacientes que son atendidos. Entonces, hay pacientes que me dirían a pacientes y me dice, usted es el que atendió fulanito tal en Paraná y entonces yo vengo por lo mismo, vengo a ponerme el chip. Bueno, yo cuando vienen a decirme que vienen a ponerme el chip, lo primero que hago es que acá no hay ningún chip, acá vamos a ver si usted es para esto o no y vamos a buscar algunas alternativas previas antes de llegar al chip famoso. Finalmente, la discusión es que el dolor pérdico-perenal, sin duda un desafío terapéutico para cualquiera de nosotros, es un abordaje multidisciplinario y que la neuroestimulación alcanzó un grado global en todos los casos de mejoría, que es mínimamente invasiva, que es absolutamente reversible, que se puede recargar al generador o cambiar el generador, que tiene una dinámica de ajustabilidad enorme por todos los parámetros que yo puedo ir cambiando a lo largo de los años, que obviamente el paciente va a depender de nosotros muchísimo, no nos vamos a sacar ese paciente más de la mochila y que por supuesto tenemos algunas situaciones no agradables en cuanto a la neuroestimulación, que es, por ejemplo, que un bolsillo abdominal se estruce y que el material aparezca, la batería aparezca por el bolsillo porque el tipo adelgazó muchísimo y el peso de la batería hace que se esfacele el borde inferior del bolsillo y de golpe el tipo te viene con un borde de batería debajo de la piel que hay que reposicionarla porque si no eso... También hay migración de electrodos, en general hay pocos porque el sistema de Tegleet tiene unas espículas de silicona que fijan el electrodo en el foramen y no tenemos grandes migraciones. No tengo infecciones porque lo hago siempre en sala de cirugía, y otras complicaciones no hemos tenido excepto que en algún momento el paciente me dice yo esto me lo quiero sacar ya llegó el tope de mejoría no quiero tener esto acá tengo ahora un paciente uruguay que tengo que ir a ver después de 16 años se quiere sacar el neuromodulador. A excepción de eso realmente es una experiencia muy interesante abre un campo de trabajo enorme y sin ninguna duda es un trabajo interdisciplinario entre ustedes los neurólogos los neurocirujanos y nosotros. Gracias. ¿Cuándo bomba de infusión intratecal para dolor pélvico y cuándo neuroestimulador? Siempre neuroestimulador. Las bombas de baclofen o de morfina se usan para dolor lumbar dorsal o cervical más dorsal y lumbar nunca en sacral porque primero que tenés muy poco espacio o sea entrar por el foramen no es difícil es bastante fácil yo siempre digo que aprender a poner un electrodo lo aprende cualquiera el tema es neuromodular al paciente en el tiempo es encontrarle los parámetros que le sirvan al tipo a lo largo de 10 años o 5 años o 7 años y nunca la bomba de baclofen porque la bomba de baclofen va a caer la sustancia a decúbito y no va a tener ninguna acción en cambio en dorsal o en lumbar seguramente va a tener mucha más acción siempre neuroestimulación sacra contra bomba de baclofen en sacral previo posibilidades como la neuroestimulación tibial ¿no? Y algo práctico ¿qué pasa cuando regulás de alguna manera la estimulación en ráfaga o en pulso no sé cómo exactamente ¿qué pasa si no obtenés el mismo beneficio que vos esperás? O sea ¿qué pasa ante la respuesta? Las respuestas son iguales en realidad lo que cambia ya te doy lo que cambia es que cuando uno está trabajando con los electrodos y con las baterías que teníamos hasta acá lo que podía pasar es que al quinto o sexto año la fibrosis del electrodo hace que la transmisión del estímulo sea mucho menor y entonces tener que utilizar amplitudes más altas o frecuencias más altas para lograr el mismo alivio del dolor en cambio en este caso por más que suba la impedancia el mandar una corriente constante y en ráfaga evita que tengas ese proceso de fibrosis la fibrosis la vas a tener pero que tengas una transmisión de la corriente igual que la que tenías al principio del procedimiento muy interesante ¿cuánto tiempo le pones el electroestimulador en el maleolo externo? ¿el intibial? ¿el intibial? son sesiones de 30 minutos durante 24 semanas las primeras 12 semanas son semanales con una secuencia de semana semana y las últimas 12 son quincenales o sea cada 15 días el paciente viene le pongo el electrodo lo conecto al generador de pulso externo a una frecuencia determinada según la patología del paciente si es una vez hiperactiva si es un hipoactivo o si es un dolor crónico y lo desteto cada 15 días después en la segunda serie de las 12 o sea en total el protocolo es de 24 durante 30 minutos por sesión dolor crónico pélvico o perineal no lumbar una pregunta supongo que como cualquier otro método tendrá algún porcentaje de casos en los que no se logra el efecto buscado ¿en qué porcentaje de casos se ocurre eso y cuáles son los motivos en los que se puede esperar que no funcione? todos los que hacemos neuromodulación hace mucho tiempo discutimos esto todo el tiempo por ejemplo yo tengo pacientes que le he puesto un neuromodulador en la Rioja y no lo pude ver nunca más eso me enseñó que nunca más nunca más le pongo un neuromodulador a un tipo que no lo pueda volver a ver dos nunca más podés tener que poner un neuromodulador un tipo que rechaza el procedimiento desde arranque o hay cierta familia en torno al paciente que te lo va a boicotear porque es una lucha campal de la familia contra vos y vos contra la familia ¿qué le hizo? esto es experimental esto es una cosa cibernética y mi marido ahora va a estar con esto puesto en general cuando uno hace estimulación tibial o hace la prueba de estimulación transitoria de 21 días vos tenés claramente qué pasa con el paciente si el paciente no responde retirás el electrodo y ahí se terminó el problema por eso es la ventaja de la reversibilidad yo en general tengo muy pocos rechazos del procedimiento porque soy muy obsesivo con el criterio de inclusión y muchos pasan por la neuroestimulación tibial antes entonces si el tipo respondió en las 12 16 18 sesiones que tiene a la disminución del dolor o a la mejoría de su disinergia la neuromodulación va a superar ampliamente lo que logré con la estibial si yo le pongo un electrodo cuatripolar 21 días y el tipo al 14 días me llama y dice doctor yo no orino más no uso más pañales porque no me orino más o me pongo el catéter y realmente mejoré un 50 un 60% yo sé que ese tipo no va a ir para atrás never como todo procedimiento quirúrgico es lo que dije hace un ratito podés tener complicaciones como la extrusión de la batería como la movilización del electrodo como que el paciente te engorda mucho y cuando vos pones el electrodo a nivel de glúteo el tipo la vez pasada me cayó una paciente que se la había implantado en Estados Unidos no lo encontraba la mujer era súper obesa y no encontraba el neuroestimulador como para poder regular sus parámetros pero no tenemos grandes complicaciones en este procedimiento realmente no hay grandes complicaciones